Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Remember V2 Y bueno vamos a ir Con la segunda jornada Del modo carrera con el New Team Manejando, controlando a Oliver Aton Estamos en la liga japonesa Recordemos, después más adelante Iremos a jugar Si puede ser, vale A clubes europeos, esta vez Bueno vemos que estamos estos empatados Con el primero Tras ganar 1-0 con aquel gol de Manny Vemos ahí a Manny en la clasificación De los goleadores que encabeza Tanaka del Nagoya Grampus Y bueno esperemos que Oliver Pueda meterse En esa tabla De clasificación, esta vez nos Enfrentamos al Shinitsu Que bueno perdió en su En su debut Y vamos a ver que tal lo hacemos Bueno pues jornada 2 Cargada de esperanzas De esperanzas para Oliver Sobre todo que quiere conseguir Su primer gol Lógicamente El equipo rival no se lo iba a poner Nada fácil Y mucho menos el árbitro Que trababa y paraba el juego Pitando pues numerosas faltas Y fueras de juego Como por ejemplo este Que vais a ver aquí ahora Se quedaba totalmente solo Y bueno pues La vista de halcón del árbitro Pues considero que era fuera de juego Porque lo era Pero por poquito Vale Y bueno Y con numerosas faltas Tanto a favor Como en contra Y los fueras de juego También se sucedieron Por ambos conjuntos No hubo demasiado El equipo rival Pues eso Mucho Muy meloso Con el balón Tocando demasiado Algún centro curioso Ya veis que falta en ataque Ahora Que más Que más contar Sobre este partido Sobre el modo carrera Vale Que se aceptan Pues sugerencias Yo tengo Yo tengo algunas ideas Pero Incluiría Pues Cosas que Que contienen copyright Y por ello Bueno ya haré un especial Con Con ese contenido Pues en alguna final de copa O en alguna O en algún partido importante Tanto si se gana Como si se pierde Vale Pues haremos algún especial Final de liga Especial Fichajes Quizás En directo En streaming Y me Me vais Me podéis ir comentando Pues que hacemos ¿No? O sea A donde vamos A donde no vamos Y bueno Pues un poco Escucharé Y lo que Y lo que Más correcto vea O lo que O lo que Incluso diría Que lo que pidáis La mayoría Pues será Ya sabéis Como siempre El que lo haga Momento Momento Peligroso ¿Vale? Por eso se llama así Este Este capítulo Podría haber sido peor Fijaros que Bueno Yo no controlo al portero ¿Vale? Solo controlo a mi jugador Así es que Bueno Al palo Pego en el larguero Y nos libramos de una muy buena Porque Porque Pese a no haber tenido Prácticamente ocasiones En la primera parte En la segunda Veréis que sí Que Incluso el propio Oliver Tuvo Tuvo más de una Y bueno Ya digo Se aceptan Sugerencias Aquí tenéis una Por ejemplo Se aceptan sugerencias Se aceptan Incluso ¿Por qué no? Colaboraciones De Pues de todo tipo Si queréis colaborar En la serie Queréis Meteros un poquito En este papel De alguna forma O tenéis alguna idea O algo que queráis aportar Pues todo es bienvenido ¿Vale? O sea que No tengo ningún reparo En Si necesito ayuda Y alguien la quiere ofrecer Con alguna idea O lo que sea Yo Lógicamente Si la veo Si la veo viable ¿Vale? Si la veo factible A mi Yo nunca he tenido Ningún problema En colaborar Con nadie ¿Vale? Así es que Bienvenido sea todo De momento Bueno Pues la serie Continuará así De este modo Ya digo Que algún especial Que tengo pensado Con cosas Pues que Ciertamente Fijaros Otra ocasión Nuevamente Desperdiciada Por Oliver Atom Que no conseguía No conseguía Bueno Dejo un poquito La repetición De algunos regates ¿Vale? Para que veáis Este regate Desde esta perspectiva ¿Vale? Se conseguiría Dándole Ahí Hacia adelante Y luego Hacia la derecha ¿Vale? Aquí Le daríamos Y hacia la derecha Como en este FIFA 14 No hace falta Pulsar LT Ni nada Simplemente Con el joystick Derecho Y desde esta perspectiva Le daríamos Hacia adelante Y hacia la derecha ¿Vale? Lógicamente Yo Lo que es En el transcurso Del partido ¿Vale? Es en el partido Como no tiene Esa perspectiva Lo que hice Fue darle Derecha Y abajo ¿Vale? Siempre tenéis Que tener Bastante en cuenta Eso ¿Vale? Si atacamos Hacia la derecha El regate Hubiera sido Derecha Y luego abajo ¿Vale? Bueno pues Después de Después de eso Fijaros Que balón Saca aquí El amigo Oliver Atom Bajo palos Así es que Bueno No Si es verdad Que no consigue Marcar Por lo menos Consigue Que no le hagan Gol a su equipo Sacando ese balón Debajo de los palos En el minuto 45 Y Ya no habría Tiempo para más En esta primera parte El árbitro Daría por concluido El partido En su primera parte Y empezaríamos Con la segunda Y aquí si que hubo Algunas Algunas jugadas más ¿Vale? Y bueno Continuaré Continuaré un poquito Explicando Cómo seguirá Mientras dejo Digamos un poco Pues las mejores jugadas Y demás Como por ejemplo Esta falta Que bueno La verdad es que me dio Bastante rabia ¿No? Porque es una jugada Es una falta Para Lógicamente Nos pone a nosotros Para tirarlas Es el mejor lanzador Que tiene el equipo ¿Vale? El equipo No penséis Por un momento Que todos los jugadores Tienen 90 de media Ni cosas así ¿Vale? Ni por asomo La mayoría Pues tiene unos 70 y algo De media Los únicos que Tom Tom Baker Carter Tienen 80 y algo Y por supuesto Oliver que tiene Creo que 91 Me dio mucha rabia Esa falta Porque Sabía que le iba a fallar Tenía miedo Porque sé que Que le puse Pues al máximo Por ejemplo Cosas como el efecto Y tenía muchísimo miedo Sabía que le iba a fallar Y bueno Y la fallé Hay que tener Depende con que jugador Tires Y este jugador Es un Un experto Tirador de faltas Así es que Bueno Tiene muchísimo más efecto Y tienes que darle Muchísimo más margen ¿Vale? Para tirar una falta Con un jugador así Con un jugador creado ¿Vale? Otra nueva ocasión Que Salía de las botas De Oliver Pero No No se conseguía Ese gol Que se necesitaba Y eso Que el Sumichu Había perdido Su primer encuentro O sea que En la clasificación Ya llevaba Ya sumo una derrota Y con este resultado Con el resultado Que estáis viendo Es como Realmente acaba el partido Oliver Vuelve a no mojar No consigue marcar De nuevo En su segundo partido La cosa No es tan fácil Como cree alguno ¿Vale? Por mucha liga japonesa Que se esté jugando Y que de todas formas Ya digo Que Dejaros Nuevamente Otro intento De Oliver Por conseguir ese gol Que no Que no llega Que no llega A subir al marcador Desesperación La verdad es que sí Que bastante desesperación Y bueno Pues otro empate Otro empate a cero Bueno Otro no El primer empate a cero ¿No? Suma ya El Newton Una victoria Y un empate Pero tan solo Un gol en el marcador Y además no es de nuestro delantero No es de Oliver Atom Sino de Meni Y bueno Esperemos que en la siguiente jornada Oliver a la tercera Así que sí pueda marcar Porque de momento Cero patatero Bueno pues aquí tenemos la Valoración de Oliver Que bueno Un aprobado Diría yo que justito Así es que Ya veis que nos movemos Por todo el campo Y hacemos bien poco Así es que Será cuestión de cogerle Un poquito el truquito Bueno Tenéis ahí las estadísticas Del partido Y lo dicho Si alguien quiere Prestarse a colaborar Lo único que sí que pediría Que fuera Gente Que fuera 100% comprometida Con el proyecto Cualquier idea Cualquier sugerencia Cualquier aporte Será bienvenido Si os ha gustado Darle like Favoritos Suscribiros Y nos vemos en la jornada 3 Adiós Adiós Y nos vemos en la jornada 3 Y nos vemos en la jornada 3